Durante el acto del Edil Municipal, junto a los delegados de Urbanismo, Diego González y Fomento Económico, Diego de Salas, el presidente del Club Atletismo Bahía de Algeciras, José Mota y Francisco Medina, y Peter van der Broek, director general de BOPAC en Algeciras, empresa patrocinadora del club, han hecho entrega de los diplomas a casi 250 atletas. Cabe destacar que el Club Atletismo Bahía de Algeciras fue galardonado como Club Especial 2017 en la última gala del deporte. Es el mejor club de la provincia en categorías base, junior y absoluto, segundo club de Andalucía en categoría junior, tercer club de Andalucía en categoría absoluta y único club de Cádiz reconocido por la Junta de Andalucía en el programa Estrella Élite. Actualmente gestiona 14 escuelas deportivas, en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes, con más de 250 escolares, teniendo además 160 licencias de atletas de categorías mayores y 80 licencias de categorías menores. Así, por primera vez en la historia del deporte de la provincia, dos equipos, masculino y femenino, están en la primera división nacional. El delegado de Deportes agradeció la gran labor de los entrenadores y monitores del Club Atletismo Bahía de Algeciras y el esfuerzo de los padres protagonistas también de los éxitos cosechados porque el atletismo de Algeciras va para arriba. La finalización de la clausura de la Escuela Municipal de Atletismo, tenemos casi 300 componentes que tiene este club que va creciendo día tras día y la verdad que hay que agradecer el trabajo que realiza el equipo de Pepe Mota, de Paco Medina y de todo el staff técnico porque son ellos los que hacen que los niños tengan ilusión por venir a las pistas de atletismo, que los niños vengan con esas ganas de trabajar, de esforzarse, por llevar los colores de Algeciras dentro de la modalidad de atletismo y por supuesto agradecer, hay que ser siempre, hay que agradecer a quien te ayuda, en este caso a Peter y a Bopac que apuestan por el atletismo de Algeciras y no solo a nivel de club, sino también con nuestra media maratón, el principal patrocinador de nuestras pruebas, lo que quiero agradecer públicamente y que sigan así durante muchísimos años más. Por su parte el presidente del club atletismo Bahía de Algeciras tuvo palabras de agradecimiento por la colaboración y disposición del Ayuntamiento de Algeciras, concretamente desde la Delegación de Deportes para cualquier actividad o iniciativa que se plantee, así como de la empresa patrocinadora. Bueno es bonito y por año te va gustando más, he notado este año que hay mucha más gente y que bueno que lo que dice Peter y lo que dice Javi, que las familias del atletismo son muy amplias y trabajan por el atletismo, tanto los monitores, Paco Medina y cada uno pues tenemos nuestra cosa que hacer. Agradezco sinceramente con todo mi corazón a Peter, su labor en el nombre de Bopac, su labor por el club de atletismo. Para finalizar el representante de Bopac manifestó que se sienten muy orgullosos de formar parte de este equipo que genera tantas victorias de la mano de estos jóvenes atletas. Sí, sí, somos muy orgullosos de ser parte de esta gran familia, no solo para el éxito y los premios, pero mejor el ámbito que tenemos aquí, a ver las cosas saludables, las familias trabajando junto, es una cosa muy importante para la ciudad de Algeciras y por supuesto estamos muy orgullosos de poder ayudar a esta cosa desde hace muchos años.